Compañeros poetas Se deben usar para ser El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia O evidente panfleto Si debo usar palabras Como flota cubana de pesca Y playa Girón Compañeros de música Tomando en cuenta esas politonales Y audaces canciones Quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer La canción de este barco con hombres de poca niñez Hombres y solamente Hombres sobre cubierta Hombres negros y rojos Y azules Los hombres que pueblan El playa Girón El playa Girón Compañeros de historia Tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar Quisiera preguntar ¿Dónde sabemos Que escriban pues la historia Su historia Los hombres Del playa Del playa Girón Del playa Girón Que escriban pues la historia Mucho más allá de mi ventana Las nubes Las nubes de la mañana son Una flor Que le ha nacido a un tren Un reloj Se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad De comer Mucho más allá de mi ventana Algunos jugaban a hacer un jardín En espera de abril Luego entro los ojos Churreando esa luz de infinito Y es cuando necesito Un perro, un bastón, una mano, una fe Y tú pasas tocando El frío con suave silencio Y ciego te sentencio A que nombres todo lo que ahora no sé Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana son Una flor que le ha nacido un tren Un reloj Un reloj Se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad De comerque Mucho más allá de mi ventana Algunos jugaban a hacer un jardín En espera de abril Mucho más allá de mi ventana Mi esperanza jugaba A una flor A un jardín Como esperando a mí A una flor Y el frío Tienes A una flor Están Tienes o A una flor De comerque Y de comerque ¡Gracias! Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, que en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la mato y aparece una mayor. Oh, como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar. Pero se atora como un trébol de mi cien. Creo que está loca. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Oh, la mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Oh, la mato y aparece una maldita. Solo un trébol de mi bien. No quepo en su boca. No quepo en su boca. Esta al fin me engulle Y mientras por su esófago paseo Voy pensando en qué vendrá Pero se destruye Cuando llegó a su estómago Y planteó con un verso una verdad La mato y aparece una mayor Como yo más infierno en digestión La mato y aparece una mayor La mato y aparece una mayor La mato y aparece una mayor Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios, quedamos los que puedan sonreír. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo doblor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza... Al final del viaje comienza...